Hoy la suerte te sonríe, la fortuna te está esperando Juntos de menos se lo espera, el triunfo ya se va logrando Cúmprate tu lotería, Boyacá te está invitando A encontrarte con la vida que tú siempre has soñado Lotería de Boyacá, un sábado el pobre te sacará Hoy la suerte te sonríe, la fortuna te está esperando Juntos de menos se lo espera, el triunfo ya Lotería de Boyacá, un sábado el pobre te sacará Muy buenas noches Colombia, siempre es un gusto saludarlos Sábado a sábado en la capital de los boyacenses en la ciudad de Tunja Mi nombre es Giselle Lorena Jerez y les doy la bienvenida a este sorteo número 4403 Hoy sábado 19 de febrero del 2022 En la noche de hoy tendremos en juego nuestro premio mayor 10 mil millones de pesos, usted puede ser el próximo millonario con la lotería de Boyacá Que ruene las balotas En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la lotería de Boyacá El delegado de la alcaldía mayor de Tunja y el delegado de apuestas permanentes Recuerde que ahora también puede comprar los números adicionales para los profesionales de los canales de Lidia Como Noticolombia, Notiret, Cipaga, Odessa, Seaflo y Pagator Conozcamos el ganador de nuestro premio mayor Son 10 mil millones de pesos que se lleva un jugador con el número 7 9 8 7 79 87 De la serie 52 Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor Jugador con el número 7 9 8 7 79 87 De la serie 52 Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos Un millonario más con la lotería de Boyacá Recuerde también en este momento en pantalla Usted puede ver el resultado de nuestro número del premio mayor Jugador con el número 79 87 De la serie 52 Despachado a la ciudad de Bogotá Para hoy nuestro sorteo número 4403 Asimismo puede ver los resultados de nuestros números ganadores De las 10 becas escolares por 10 millones de pesos Cada una que ya estuvimos sorteando minutos antes de esta transmisión nacional Asimismo Combre ya el billete de la próxima semana Pues también tendremos 10 becas escolares por 10 millones de pesos cada una Y no se puede perder Un espectacular Renault Sandero para todos ustedes Nuestros colombianos fieles compradores de la lotería de Boyacá Pues sí, gana siempre con la lotería de Boyacá A todos ustedes, felicitaciones y feliz noche Hoy la suerte te sonríe, la fortuna Te está esperando No se menos se lo espera el triunfo ya Se va logrando Comprate a tu lotería de Boyacá Te está invitando A encontrarte con la vida Que tú siempre has soñado Lotería de Boyacá Un sabado el pobre te sacará Hoy la suerte te sonríe, la fortuna Te está esperando No se menos se lo espera el triunfo ya Lotería de Boyacá